Hola y bienvenidos a Camino Canal. Hoy les muestro al perro salchicha. O Datsus. Es un perro de raza que tiene las patas cortas y el cuerpo alargado. Su particular apariencia se debe a una mutación genética conocida como gasetismo que proporciona a los ejemplares unas extremidades cortas en relación con el tamaño de su cuerpo. Escucha estas recomendaciones. Para que no se lastime. Sujeta sus extremidades y espalda la vea. No lo dejes usar las escaleras. Salgan a caminar. No dejes que se apoye de sus patas caseras. Los perros salchicha viven de 13 a 17 años. Con los cuidados adecuados. Tienen una gran personalidad. Leales. Gargosos. Fáciles de entrenar. Cónicos y entretenidos. Pueden estar tanto en casas o departamentos. Cuidado y amado. Bueno eso es todo. Los veo en el siguiente. Cónicos. 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 la vida me lo enseñó. Ya ves. Te necesito contigo. Recorrería el mundo.